¡Vamos! Unos lo conocen como Carlos Alberto Solari, otros por ser miembro fundador del grupo Patricio Rey y sus redónditos Terricota, y mayormente es conocido por su nombre artístico, Indio Solari, bueno, sin nada más que decir, comencemos. 1. Muchos ya sabrán que el Indio nunca fue una persona mediática, sus apariciones ante las cámaras son muy escasas, pero esto le valió en vano ya que le resulta muy difícil caminar por las calles sin ser reconocido. 2. Es por esto que el Indio vive totalmente aislado en su mansión, en donde tiene inclusive hasta su propio estudio de grabación. Cuentan sus vecinos que suele salir disfrazado a la calle, intentando tapar su cara con gorras o cualquier cosa que le permita camuflar su identidad. Aunque para evitar todas estas complicaciones, Solari se la pasa el mayor tiempo del año en un departamento ubicado en Nueva York, donde es muy difícil que lo reconozcan. 2. En la autobiografía de Solari denominada. 3. Recuerdos que mienten un poco, se logra saber su adolescencia y su etapa de secundario, la cual, se ve muy marcada por ciertas acciones suyas. En una parte del libro Solari relata su expulsión del colegio industrial Albert Thomas, que derivó en que la etapa final de su formación secundaria, fuera en el normal 3 de la plata, pero a poco del cierre del ciclo lectivo, en una clase cualquiera, Solari pide permiso para ir al baño, a lo cual su profesora responde con un no, lo que desemboca en una actitud espantosa de Solari, el cual, demuestra su desagrado orinando allí mismo. Esto conllevó a su expulsión del colegio normal 3 de la plata, y por lo cual, nunca pudo terminar sus estudios secundarios. Aunque Solari afirmó que eso era lo de menos, ya que en esa época la rebeldía, pesaba más que un título secundario. 3. No es nada raro pensar que gracias a su estilo de vida en su adolescencia, pudiera contraer enfermedades que afectarían en su carrera y, posiblemente, lo ahuyentarían de los escenarios. No tan alejado de la realidad, en 2008 se empezó a rumorear que Solari sufría de alguna enfermedad degenerativa, o algún cáncer, estos rumores se basaban por una ficha médica que supuestamente se había filtrado, que afirmaban que tenía alguna enfermedad grave. Siete años después, en junio de 2015, el indio acepta una entrevista por radio con Mario Pergolini, presentador de Vorterix, en la cual, desmiente los rumores de que pueda tener cáncer, pero acepta que tiene una enfermedad degenerativa. Por eso no estoy ahí. ¿Estás bien? Sí, pero no te voy a contar nada. No es ni cáncer, ni HIV, ni nada contagioso, pero es algo... Pero es una enfermedad malvada, ¿eh? Es una enfermedad que hay que tomarla en cuenta porque te va invalidando. ¿Crees que vas a volver...? Muchos médicos muy reconocidos, escucharon los síntomas que describía el indio en la entrevista, y llegaron a la conclusión que se podría tratar del mal de Parkinson, una enfermedad que lo iba debilitando poco a poco hasta que no pueda moverse. Pero pasaría 10 meses para que Solari confirme este rumor, y lo hizo frente a más de 200.000 fanáticos en su mega concierto en Tandil. Una versión de que estoy enfermo, y es verdad, este... Mr. Parkinson me ha andado pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy, digo, hace rato que eso pasa. Cuatro, luego de su masivo concierto en Tandil, el cual resultó en uno de los pogos más grandes del mundo, superando a los de los Rolling Stones. Muchos pensaban que ese sería su último concierto ya que dejó el récord muy alto. Pero en el 11 de marzo de 2017, se presentó en Olavarría ante más de 300.000 personas, rompiendo su récord anterior y convirtiéndose en el pogo más grande del mundo, pero la inmensa cantidad de personas conllevó a que este fuera su recital más catastrófico hasta el momento. A pocos minutos de empezar, al ver que sus fanáticos estaban siendo aplastados por otros en la parte delantera del campo, el indio pidió que se separen para poder continuar el recital. Pero ni los llamados de atención de Solari durante el show pudo frenar la muerte de dos fanáticos, además de numerosos heridos y desaparecidos. Muchos se quejaron por organizar el concierto en la ciudad de Olavarría, la cual cuenta con alrededor de 120.000 habitantes, lo cual, produjo grandes estragos y sus sistemas sanitarios colapsados, como también, el penoso manejo de las entradas, ya que el campo permitía solamente espacio para 150.000 personas, no para más de 300.000, por lo cual muchos compararon este incidente con la tragedia de Cromañón, las cuales se asimilaban por contener más personas que lo recomendado. Pero a diferencia de Callejeros, Solari pudo liberarse de la causa gracias a que en el contrato solo se hacía cargo del área musical. Mediante todo lo ocurrido, el indio prometió nunca más volver a tocar físicamente, y si daría un próximo show sería únicamente vía streaming. 5. Tras la separación de Patricio Rey y sus redónditos de Ricota en 2001, muchos fans quedaron con la duda de cuál sería la causa del divorcio de dicha banda. No mucho se supo hasta 2009 que Sky Bailinson, ex guitarrista y cofundador de Los Redondos, dio una entrevista al diario La Nación en cual habla de los motivos de la separación de la mítica agrupación, y acusa indirectamente al indio de ser el causante del fin de la banda, culpándolo de querer apropiarse del grupo como también del sonido. Estas declaraciones movilizaron a Solari, que desde su blog, acusó a Bailinson y a su esposa, la negra Polly, de nunca entregarles copias de los conciertos de Racing, River y Córdoba, los cuales, son muy valiosos hasta el día de hoy por su poca mediatización. Solari aclara que, gracias a las disputas por las copias de las grabaciones de los recitales, la banda se separó. Pero, en 2015 se supo que las peleas entre Sky y Solari iban mucho más allá que solamente eso, más concretamente en el año 2000, en un viaje a Nueva York, para la edición de Momo Sampler, el último álbum del grupo. Hubo grandes rivalidades entre ellos por tener diferencias en los sonidos en dicho álbum, y también porque Sky no aguantaba estar en Nueva York, y el indio, obsesionado por cada detalle del sonido, no quería irse de allí, lo cual hacía perder la paciencia de Sky, desembocando en grandes discusiones, y lastimosamente, terminó en el cierre de la mítica banda argentina. 6. A principios del año 2000, el indio se vuelve padre de un nene llamado Bruno Solari, el cual, lo tuvo con su esposa Virginia, con la que está casado desde 1988. Fiel a su estilo, Solari nunca quiso exponer a su hijo mediáticamente, pero en este último año, a través de su cuenta de Instagram, el indio comparte fotos de su hijo y suyas alejándose de la poca mediatización. 7. En el 8 de marzo, semanas antes de la cuarentena nacional, los fundamentalistas del aire acondicionado se presentaban en el Estadio Malvinas, al principio parecía ser un show normal de la banda, sin Solari, pero lo realmente innovador fue que en el comienzo del show, sobresalió un holograma en 2D del indio, cantando canciones de su último disco, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Estos espectáculos son algo nunca antes visto en el ámbito argentino, solamente es visto con artistas mundialmente reconocidos que han fallecido. Entonces, esto lo convierte en el primer artista con vida en utilizar un holograma en sus shows, ya que como sabemos, él dijo que nunca más se subiría a un escenario físicamente. 8. En 2012, la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, elaboró una lista de los artistas más ricos de Argentina, la cual, la encabeza el indio Solari con más de 13 millones de dólares recaudados en el banco, cabe destacar que esto fue solamente hasta el 2012, ya que, si sumamos solamente sus conciertos hasta el último en 2017, nos da un resultado de más de 49 millones de dólares. Por su parte, Solari salió a desmentir estos montos, diciendo que la dicha revista no poseía un informante en la AFIT para poder hablar de eso, y que, además, advierte que exponer de esa forma su fortuna pone en peligro la seguridad de su familia. Gracias a estos malentendidos la revista Forbes optó por no hablar más del indio, pero se sabe que, hasta el día de hoy, mantiene su puesto como el artista más rico de Argentina. 9. En 1973, antes de dedicarse a la música, Solari trabajaba en un taller de estampado de telas en Valeria del Mar, llamado El Mercurio. En este taller, el indio formaría una gran amistad con Guillermo Bailinson, el cual, serviría de medio para que Sky, hermano del mismo, conozca a Solari. Cuando el indio conoce a Sky, queda fascinado por sus gustos artísticos, lo cual haría que se forme una gran amistad, y también a su vez, daría comienzo a la mítica banda de Patricio Rey y sus redónditos de ricota. 10. Muchos piensan que las letras del indio no son totalmente coherentes, es decir, no tienen un significado en concreto, ya que siempre intenta acompañar rítmicamente al sonido. Por esta cuestión, los fanáticos dedujeron muchas teorías sobre sus letras como solista, y cuando formaba parte de los redondos. Una de las teorías más conocidas es de la canción He, 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 publicada en 1986 en el álbum Octubre. Muchos afirman que dicho tema posee una letra oscura y otros, la encuentran como una letra sin significado. A continuación, explicaré muy resumidamente las teorías más fuertes y el punto de vista de Solari sobre dicha canción. Teoría número 1, asesinato en Mar de la Plata. Este rumor habla sobre un grupo de cuatro chicas, que se hospedan en un mismo departamento. Estas chicas decidieron salir de fiesta, menos una, la cual, se sentía muy cansada. Cuando las tres chicas salieron del edificio, una se olvidó su abrigo, entonces regresó al departamento. Cuando esta llegó al departamento, no encendió la luz para no molestar a su amiga, agarró su abrigo y se fue a la fiesta. A la madrugada, las chicas volvieron al departamento y vieron a su amiga brutalmente asesinada, y en la pared había un texto con sangre que decía, suerte que no prendiste la luz, jijiji. Esta historia es fácilmente adaptable a la canción, y se la puede corroborar con múltiples frases. Teoría número 2, el accidente de Chernobyl. Esta teoría afirma que la canción es una especie de relato de ese catastrófico suceso, o más bien, como un homenaje a las víctimas de dicho acontecimiento. Podemos apreciar muchas coincidencias, como que el disco sale a la venta unos meses después de la tragedia, más concreto en el 4 de octubre de 1986. También la interpretación de la frase, estos niños son como bombas pequeñitas, que quiere hacer alusión a los niños que nacieron deformes gracias a esa explosión nuclear, y la señal más clara es en el final de la canción, donde se escucha sirenas de emergencia, y una persona gritando es Chernobyl. Y por último, tenemos la versión más oficial de jijiji, la cual se obtuvo gracias a una entrevista que otorgó el indio Solari para la revista Rolling Stone. En esta entrevista el indio explica que la canción habla sobre una persona que consume cocaína, el cual, se ve afectado por su psicopatía y paranoia. En definitiva, está hablando de la situación que se enfrentaban algunas personas que consumían drogas sin moderación. Esto permite confirmar algunas frases de la canción como, Blanca noche, noche de cristal o cueva del perico. Aunque muchos fanáticos piensan que Solari solamente intenta ocultar el verdadero significado de la canción por algún motivo, pero en lo personal, no creo que sea mentira, ya que es la que más coincide con la canción. Bueno gente, hasta aquí llegó el video, perdonen la gran inactividad, pero se me dificulta bastante realizar estos videos por los trabajos del colegio, que se acumulan más de lo común por la cuarentena. Aún así, estoy trabajando en otros videos que espero que salgan en poco tiempo. Quisiera dar las gracias por el gran recibimiento que tuvo el video de Fontanet, en verdad muchas gracias, me alegra que se dé en un tiempo en ver tal video, y que se pueda armar una pequeña comunidad con ustedes. Bueno, en definitiva quisiera mandarles saludos y agradecimientos a Muchísimas gracias a todas y todos que vieron mi video, los agradezco infinitamente. Bueno, sin nada más que decir, adiós.